Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de My Hero Ultra Impact. Como siempre, me veo obligado a pedir perdón por estar tan FK en este sentido, porque no os puedo traer tanto contenido del juego como me gustaría, por varias razones. Una, ya os lo he dicho más veces, en este juego por algún motivo no renta jugar, y es algo de lo que me llevo quejando prácticamente desde el día 1, y es que ya lo sabéis, que si gastáis esta mina, estáis perdiendo eficiencia. Es decir, es el primer gacha de la historia, con diferencia, que diría yo, vaya, es que no he visto nada tan absurdo nunca, pero es el primer gacha de la historia en el que si no juegas, vas a ser más eficiente que la gente que juega. De verdad, os lo recomiendo encarecidamente, stackead vuestra estamina, esperad a que haya un evento de por 2 de historia, que merece mucho más la pena gastar vuestra estamina cuando este buffo esté activo, y es que si no, pues bueno, vais a perder una barbaridad de recursos. Es lo que he empezado a hacer yo hace relativamente poco, pero también tuve la mala idea de completar el evento del Festival Deportivo, cosa que tampoco volveré a hacer nunca. Ya sabéis que este juego tiene dos tipos de eventos rotatorios, que es el evento como este, que es un evento de tienda, y luego estaría el evento de bosses. El evento de bosses merece muchísimo la pena, porque al final hay cosas tan interesantes como un montón de dupes, un montón de gemitas en lo que sería la pool del bingo de ese tipo de eventos, y que merecen bastante la pena cosas como personajes, cosas como memorias, pero aquí lo único importante sería la memoria, el ticket si es que lo queréis comprar, y los dupes de los personajes que por norma general siempre van a ser personajes los cuales van a estar busteados en la siguiente B-Tower. Es decir, en este caso nos estaban dando dupes de Mirio y de Izawa, los cuales os van a venir bien, independientemente de si tenéis estos personajes o no, en algún momento los tendréis y los acabaréis agradeciendo. Con lo cual, a partir de ahora, siempre que venga un evento de estos, solo voy a farmear la memoria, voy a farmear los dupes y voy a farmear el ticket, y desaparezco de este evento. Nunca más voy a hacer lo que he hecho aquí, que ha sido básicamente limpiar la tienda de todos esos ítems, los cuales estaban limitados, es decir, que por algún motivo, bueno, por algún motivo no, que son más escasos, son más difíciles de conseguir. Sin embargo, la forma de conseguir estos ítems es exactamente la misma que conseguir cualquier otro ítem del juego, simplemente que está en una serie de historia más avanzada. En este caso, por ejemplo, esta tarjetita vamos a poder conseguir hasta un total de, bueno, creo que aquí he conseguido unas cuantas, así que no voy a poner eso como ejemplo, pero por ejemplo aquí, de estos anillos, que son las últimas stage de los Awakened, de los Ability Boards de un personaje STR, para conseguir 20 de estos anillos voy a tener que tener 360 puntos por 10, es decir, 3600 puntos. 3600 puntos de estos a lo mejor se consiguen en, yo que sé, vamos a poner 200, 300 de esta mina. Sin embargo, si esto lo farmeamos en la historia, tranquilamente, estos 20 los podemos conseguir simplemente de hacer, yo que sé, 20 stage, 25 stage como mucho, de un evento de historia, que va a ser mucho menos gasto de esta mina, y vamos a poder conseguir otros recursos al mismo tiempo. Que esto es lo malo de este evento, que sí, vamos a farmear un montón, vamos a poder conseguir los ítems que nosotros queremos, pero es que no vamos a conseguir ningún otro más. Sí, vale, me he conseguido un montón de ítems, ¿no? Como os estaba mencionando, todos estos que estáis viendo por aquí, un montón de ítems distintos de cada elemento, para subir HP, para subir daño, para subir speed, pero ¿y qué? No hay nada residual, no hay nada que vaya consiguiendo entre medias. Con el propio evento, quizá, como mucho, pero es que, de verdad, que no merece la pena. Os recomiendo encarecidamente que no volváis a farmear un evento de estos, porque es que, insisto, es un robo, o sea, no merece la pena gastar esta mina aquí, es lo que hay. Sí que yo, esta va a ser la última vez que haya hecho esto. Nunca más volveré a farmear un evento de estos. Sin embargo, los otros merecen bastante la pena, por, ya sabéis, lo que serían las... No me va a salir... ¡Ay! Lo que serían las... Los dupes de los personajes, los propios diamantes que hay dentro de la stage. Aquí lo único que merece la pena es cumplir las misiones, farmearte la memoria, que va a ser algo limitado y algo exclusivo del evento, y ya está. Así que, no nos volvamos locos. Nunca más volveré a farmear un evento de estos, ¿no? Más allá de eso, tenemos noticias. Tenemos noticias sobre el mantenimiento. Mantenimiento preparado para el día 27, el cual empezará a las 12 horas japonesas. Si las 17 horas japonesas son las 10, pues las 12 horas japonesas son las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana del día 27 empezará el mantenimiento, el cual tendrá un update de la app, que esto no sé hasta qué punto puede significar que haya cambios significativos, pero obviamente va a entrar lo que sería el nuevo evento. Con la update de app, no sé si habrá algún tipo de mejora de interfaz, de mejora de lo que estamos pidiendo, pues bueno, lo que llevo pidiendo desde el principio del juego, que cambie el por 2 de las stage de historia, que tiene que estar siempre, o según otras cosas, que yo creo que necesita seriamente el juego, las cuales, pues bueno, estuvimos viendo en un videíto hace ya una semanita o más, realmente, no lo tengo del todo claro. Pero bueno, aparecerá el nuevo evento, nuevo evento en el cual podremos subonear por Ida, y también podremos conseguir free to play, ya sea a Kendo o ya sea a Monoma. Uno de estos dos personajes estarán con Ida en el banner, sin embargo el otro será totalmente free to play. Tengo bastante curiosidad por saber cómo será Monoma, de momento aún no se sabe, y tampoco se sabe absolutamente nada de los otros dos personajes, ¿no? Ni de Ida ni de Kendo, ¿de qué elementos serán? ¿Qué harán? Bueno, Ida, pues correr, ¿no? Brum, brum, ¿no? Ya lo dije en el anterior vídeo, obviamente, pues tendrá cosas relacionadas con la velocidad, y ya iremos viendo más adelante, ¿no? Así que sin más, durante estas cinco horas de mantenimiento no se podrá jugar, al final del mantenimiento tendremos cositas, bla, 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 iremos viendo y sobre todo a darle caña al nuevo eventito. Y más allá de esto, la nueva Bit Tower, la cual apareció el día 22 hace un par de días, y junto con esta nueva Bit Tower apareció también el nuevo banner de Bit Tower. Ya sabéis, banners en los cuales podemos sumonear por los personajes que están busteados dentro de esta Bit Tower. ¿Cuál es el problema? De nuevo, en Early Game, que es un verdadero problema, porque al final todos estamos en ese momento, o por lo menos yo tengo la sensación de que todos estamos en ese momento, en Early Game, es muy molesto el no poder subir a un personaje, el conseguir un personaje recientemente y no poder subirlo. Imaginaos que yo vengo aquí, le tiro un summon al banner de Momo y me sale Momo. Pues bueno, no la puedo utilizar. La puedo utilizar, pero la voy a utilizar de una forma subóptima, porque voy a tardar muchísimo en subirla. ¿Por qué? Porque si gasto ahora mismo la estamina, conseguiré recursos para subir sus ability boards, pero conseguiré menos. Si me tengo que esperar, pues tardaré bastante en conseguirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conseguir un personaje ahora no te va a ayudar prácticamente de nada, a no ser que estés preparado para subirlo, que a lo mejor alguno de vosotros sí que lo estáis. Sin embargo, pues bueno, este tipo de banners están increíblemente bien para enfrentarse al nuevo reto y poder rankear en la Bitagor. Ya sabéis cómo funcionan los rankings de la Bitagor. Si no, os lo explico ahora mismo. Funcionan por brackets. Dependiendo, creo, según me explicaron, de cuándo se creó la cuenta, tu cuenta estará situada en un bracket u otro. Es decir, vas a pelear con cierto número de personas que estén situadas entre la cuenta número 30.000 y la cuenta número 60.000, por ejemplo. Esto significa que si tú te comparas con un colega, que esto me ha pasado sobre todo en la última Bitagor, a lo mejor tú tienes 6.000 puntos y estás en el puesto 100, pero tu colega tiene 8.000 y está en el puesto 400 y pico. ¿Esto por qué pasa? Básicamente, porque, insisto, funciona por brackets. Estás peleando con la gente que se creó la cuenta o básicamente está jugando por algún motivo al mismo tiempo que tú. De nuevo, no sé cuál es la razón de por qué unas personas están en un bracket o unas personas están en el otro, pero hay que tener esto en cuenta. Así que, no a Bitagor, la cual está hecha por y para, jodeme a mí. ¿Por qué? Pues porque los elementos fuertes para esta Bitagor son el amarillo y el rojo. Con el rojo, más o menos, me defiendo, pero el amarillo, mi elemento amarillo es una mierda. O sea, mis personajes de elemento amarillo no sirven para absolutamente nada. Entre otras cosas, ¿por qué no están subidos? ¿Por qué no están subidos? Porque, ya sabéis, que yo me he estado subiendo a los villanos. Aquí tenéis a mis personajes rojos y amarillos, que en este caso son el Endeavor, personajazo, obviamente All Might, también muy buen personaje, tanto el STR como el amarillo, que es free to play, que lo conseguí hace muy, muy poquito. Y por ahí, a mi querido Overhaul, el cual sí que he estado mimando bastante, ¿no? Más allá de eso, pues obviamente tenemos otros personajes, ya sean amarillos, ya sean rojos por aquí, los cuales voy subiendo poco a poco, pero lo que son los ability boards de los personajes, pues bueno, poquito a poquito, ¿no? Aún no he intentado esta Bitagor, sin embargo, lo intentaré pronto y espero poder traeros un videito al respecto, pero está hecha por y para molestarme. Los personajes busteados, Aizawa, Mirio y All Might, bueno, con los All Might cuento, está bastante bien, Aizawa no tengo ninguno, ni el amarillo, ni el morado, sin embargo, tengo uno ABL, el cual no me sirve de nada, bueno, me sirve para las stages más avanzadas, pero para la principal stage no me sirve para absolutamente nada, que es para la que creo que me vendría bien. Y por último, pues bueno, Mirio tampoco tengo el MND, ¿no? Tengo el SR, el STR-SR, que me va a venir bastante bien, pero no tengo el MND, que es el que vendría bien para este eventito, ¿no? Y ahora os voy a explicar por qué. Vamos a ver cada una de las stages y vamos a ver cómo este evento está creado por y para, joderme a mí, y por y para joder a los jugadores de villanos, que por algún motivo este juego se llama My Hero Academia. ¿Qué haces jugando villanos? Puniseado, literalmente puniseado, ¿no? Ya sabéis que en este tipo de enfrentamientos, pues tenemos que llevar tres equipos distintos y uno de esos equipos va a tener que enfrentarse a una de las stages de la V-Tower y una vez se enfrente a esa stage, ese equipo se bloqueará. No podrás utilizar esas unidades en el resto de enfrentamientos, ¿no? En este caso, primera stage contra Midoriya y contra Muscular e... 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 contra esta stage un personaje como el... como el Mirio CTR, un personaje como, sobre todo, el All Might CTR, os va a venir increíblemente bien. ¿Por qué? Porque como estaréis viendo por aquí, e... e... va a recibir más daño de los enemigos que sean héroes, ¿no? e... si no recuerdo mal. Lo importante realmente, lo preocupante realmente, es lo que estamos viendo por aquí. Su poder incrementa cuando lo ataca un villano, es decir, yo no puedo llevar esto porque me va a reventar, es lo que... e... lo voy a bufar un montón. Su poder incrementa cada turno, es decir, ya sabemos a quién tenemos que hacerle focus de la primera stage, tenemos que hacerle focus a muscular para quitárnoslo de encima. Pero su poder va a bajar cuando es atacado por personajes que sean profesores de la UA. Este tipo de personajes son Aizawas, son el... son All Mights, y no hay muchos más personajes que sean profesores actualmente de la UA, o por lo menos personajes que sean jugables. Pero básicamente eso, los Aizawas y los All Mights, que son precisamente los que están busteados dentro del propio banner, ¿no? Así que sin más, aquí tendríamos que hacerle focus a muscular, pero no contentos con esto, como estáis viendo por aquí, Midoriya lo que va a hacer va a ser bufar a los personajes que sean profesores de la UA, ¿no? En este caso, cuando... de skill cooldown o todos los personajes tal, 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 va a bajar, es decir, las habilidades, lo que son las skills, los cooldowns, los turnos que vas a poder tardar en tirar las habilidades de nuevo, van a bajar dependiendo de una cantidad de veces que seas capaz de golpear a Midoriya. Es decir, si pongamos que cada cinco golpes Midoriya, cada cinco golpes realizados por un profesor de la UA, Midoriya te va a bajar el cooldown de tus habilidades en uno. Esto viene increíblemente bien para acelerar bastante más, para poder acabar con el enfrentamiento lo antes posible, ¿no? Insisto, también va a aumentar el crítico de los personajes de la UA, va a bajar la defensa de todos sus oponentes cuando ataca un villano, va a incrementar la defensa de todos los oponentes que sean héroes, es decir, no puedes jugar con villanos porque te van a matar, te van a matar, es lo que hay, ¿no? Así que sin más, esta sería la primera stage, en la segunda vamos a tener que golpear 100% a Stain, un personaje el cual va a estar molestándolo bastante porque como estáis viendo por aquí, tiene habilidades que nos mete fear a todos los oponentes, sin embargo, como estáis viendo por aquí, le da a los All Might una resistencia a absolutamente todos los efectos de estado alterados y aparte van a hacer que esos All Might peguen más, para este enfrentamiento el All Might MND, el All Might de la B Tower, el cual se puede farmear, es realmente increíble, su poder incrementa cuando ha sido atacado por un personaje que esté asustado, así que también hay que tener en cuenta con esto, y su Critical Hit Rate incrementa, y más allá de esto, como estaríamos viendo, el otro All Might le va a dar fea resistance a todos los oponentes que sean héroes, es decir, mientras All Might esté en el campo, el efecto del fea que metería nuestro querido amigo Stain no va a hacer efecto, con lo cual ya sabemos, insisto, a quién tenemos que hacerle focus. Va a tener Bleeding Resistance y le va a dar Bleeding Resistance, que básicamente es lo que nos va a interesar de cara a que Stain no nos meta el Bleed, obviamente, a todos los aliados, a todos nuestros personajes que sean pro giros, y aparte les va a meter el Ecstatic, que no recuerdo nunca qué es el Ecstatic, lo voy a mirar en un segundo, no pasa absolutamente nada, voy aquí a buffs y debuffs, no lo tengo de todo claro qué es lo que era el Ecstatic, incrementa la velocidad a la que llenan la Ultimate, así que, obviamente, es súper, súper bueno llevar personajes que sean pro giros, aquí ya podríamos meter otro tipo de personajes, ya fuese, por ejemplo, Endeavor, que no tenga necesidad de que sea de la profesor de la UA, como habíamos visto en la anterior Stage, su poder incrementa cuando le ataca a un oponente que esté asustado, así que, de nuevo, es importante que nos quitemos la opción de que nos puedan asustar antes de seguir golpeando a este personaje y va a recibir daño reducido de los personajes que sean villanos, así que, pues bueno, otra razón por la que no llevar villanos en este enfrentamiento. Y finalmente, en la Stage número 3, aquí no tengo del todo claro a quién tengo que golpear o no me acuerdo realmente a quién tengo que golpear, pero si no recuerdo mal, va a ser a Overhaul. Traits, su vida se regenera después de recibir cierto número de ataques de villanos, así que, otra vez, no podemos llevar villanos y las Skill Cundowns de sus oponentes van a bajar en uno después de que reciba cierto número de ataques de los Big 3, así que, llevar personajes como Mirios y llevar personajes como el nuevo, el nuevo, no me va a salir, el nuevo Tamaki, el nuevo Saniter o Negire, pues para este enfrentamiento va a ser increíble porque va a acelerar muchísimo lo que son tus turnos, ¿no? Así que ya sabéis, ese tipo de personajes serían realmente increíbles. Finalmente, Mirio, como estaréis viendo por aquí, le va a dar a todos los héroes Resistencia a la Confusión y Resistencia al Bleeding que es una habilidad que entiendo que van a meter estos dos, sobre todo, pues bueno, Overhaul, que imagino que meterá el Bleeding, correcto, estáis viendo por aquí, pero no veo que meta Confusión, mete Confusión este mes, correcto, la ulti de Mirio mete Confusión, pero no la va a meter porque él mismo hace que no se la, no puede meterla, la verdad, es un poco aleatorio, la verdad, pero bueno, es lo que hay, tienen que ser contra los héroes, obviamente, si llevas un villano sí que te va a meter la Confusión, gana la habilidad de evadir después de recibir cierto número de ataques de un oponente que esté sangrando, pero de nuevo, no va a permitir que sangremos gracias a su propia pasiva siempre y cuando sean héroes los personajes que estemos utilizando, e incrementa el Plus Ultra Goals, es decir, la barra de Ultimate de todos los oponentes después de recibir cierto número de ataques de los Big Three, insisto, Tamaki, Negire, Mirio, es un enfrentamiento creado por y para ellos, así que es muy sencillito lo que es crear los equipos, al final, obviamente cualquiera de las unidades que están busteadas dentro del banner de este, de la V Tower va a ser increíblemente buena al final, pues bueno, podéis utilizar cualquiera de esos personajes, voy a poneros por aquí la pantallita para ver a cada uno de ellos, pero bueno, ya os podéis hacer una idea, personajes como Mirio, este Mirio es una auténtica maravilla, ya lo sabéis, súper bueno para este enfrentamiento, personajes como Tamaki, el cual también nos va a ayudar a resistir ese enfrentamiento y para tanquear los golpes de los rivales, que ya sabéis que este personaje salió hace muy, muy poquito, es realmente fuerte, sobre todo en un equipo MNB, si tienes a este Tamaki y tienes a Mirio, pues obviamente esta V Tower te va a salir increíblemente fácil, para enfrentamientos anteriores, pues obviamente, tener a Izawa, tener a la Izawa, sobre todo al amarillo, te va a venir increíblemente bien, tener a los dos All Might, recordad que uno es Free to Play, este es Free to Play, este es de V Tower, lo podéis conseguir, pero bueno, otra cosa es subirlo, y luego más allá de eso, pues bueno, los Aizawas, como os había mencionado, algunos personajes SR también nos pueden venir increíblemente bien, en particular el Aizawa Azul creo que es bastante mediocre, pero el Aizawa Verde os puede salvar en esta situación, el Aizawa Azul es mediocre, porque precisamente en la stage en la cual más vamos a aprovechar el Aizawa, que sería en la primera, es débil al tipo, la primera stage es Int, y este personaje es ABL, así que, pues bueno, vamos a estar a contratipo, entonces no merece la pena llevar al Aizawa Azul, sin embargo, el Verde os puede venir increíblemente bien, y más allá de eso, SRs de All Might no hay, y luego SRs de Mirio sí que hay, que en este caso el Mirio STR, el cual os puede venir increíblemente bien, si no tenéis al Mirio MND utilizando para la última fase, sin duda, así que nada más, no me voy a enrollar mucho al respecto, no sé si tendréis un videíto, puede ser que tengáis un videíto enfrentándome a la V Tower, pero un poquito más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like, sigo pendiente de las cositas que puedan cambiar, sigo pendiente de que por favor Bandai abra los ojos y cambie esas cosas que crean, que hacen que el juego sea tan poco disfrutable, y que tan poquita gente lo esté jugando y lo esté disfrutando, y es que es normal, y me sorprende que un juego como este que acaba de salir, que ofrece un montón de cosas, que tiene un montón de contenido realmente, esté por debajo en estrellas de juegos como, yo qué sé, del Strongest Heroes, sin ir más lejos, y es que las comparaciones son odiosas, pero es que es abismal que un juego que se tira sin contenido tres meses tenga mejor puntuación en Play Store que este que se actualiza cada dos semanas, es increíble, no lo entiendo, es algo que no me entra en la cabeza, en fin, seguiremos atentos, nada más gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!